Hola, yo soy Raquel Lúa, yo estoy muy agradecida por estar aquí en la Casa Salitre. Espero que os gusten los vídeos que vais a ver a continuación, supongo. Y nada más, a seguir con la música. ¡Qué combinación tan tosca se marchitan mis párpados y agotan! ¡Ay, cuánto dolor! ¡Ay, cuánto dolor!